La información sobre el apresamiento de una persona acusada de clonar tarjeta en esta ciudad la ofreció la relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Sí, nuestra Policía Nacional les informa que fue apresado el nombrado Juan José Remillo, de 37 años de edad, quien reside en el sector Santa Luisa, aquí en San Francisco de Macorís, por hacer una clonación de una tarjeta propiedad de la señora Elvira Taveras, de 30 años, que reside en Porquero, del municipio de Senoví. En cuanto al prevenido, será puesto bajo control del Ministerio Público. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.